Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. La segunda balota es la número, ocho, vamos por la tercera balota, es la número, seis, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número, ocho, sesenta y ocho, sesenta y ocho, es el Chontico Millonario para hoy, viernes, ocho de abril de dos mil veintidós. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.